Muchas gracias, Noelia. No se crean que estoy en el Rosedal porque me voy a casar. No, chicos. Y capaz que sí, Pablo. Venimos aquí al Rosedal y tengo el lago a mis espaldas. Y les voy a decir por qué. Porque van a poder venir todos los mendocinos de un turismo inmersivo, pero espectacular, a partir de mañana. Y esto gracias a un proyecto que se llama Ocular Experience. Y voy a hablar con el creador de este proyecto. Se llama Gastón Funes, está ya en la embarcación. Ustedes se acordarán de La Cullanita. Bueno, esto se llama La Vendimia. El proyecto sí se llama La Cullanita y va a estar disponible para todos los mendocinos. Es así, Gastón. Muy buenos días. Permiso. Qué lindo volver a subir aquí y estar dentro ya del lago, ¿no? Algo que esperan muchos mendocinos. Sí, yo también lo espero hace tiempo. Bueno, contanos un poco de este proyecto que se viene con mucha ambición para Mendoza. Bueno, este proyecto arrancó hace casi un año atrás, buscando un nuevo entretenimiento acá en Mendoza. Hace un par de años que me estoy vinculando con la tecnología y empecé a recorrer lo que es un poquito la realidad virtual. Y bueno, surgió la idea de generar esta embarcación, que es el primer simulador náutico que hay en el país. Que está todo equipado con una tecnología que se llama 4Motion. Que esta consiste en un equipamiento de todos los asientos con unos sistemas que hacen que vibren según cómo los sincronizamos con la película. Bueno, porque justamente hay una cosa que es interesante destacar. La experiencia está vinculada con los óculos de meta. Son 25 óculos en simultáneo. Esto se lo coloca cada persona que sube, cada turista, cada mendocino. Se pone el óculos, toma asiento y bueno, empieza la experiencia. Porque entiendo que salen, realmente salen en la embarcación hasta el medio del lago y allí se cumple la experiencia. Sí, hacemos inicialmente un approach náutico, que se llama, para ver cómo está la gente dentro de la embarcación. Y vamos hacia el norte del lago, que se dispara una audioguía, que va contando la descripción del lago y las connotaciones que hay alrededor del rocedal. Veo que hay parlantes, esto también va todo con sonido. Sí, porque es como explicaba recién, en esta tecnología PhoneMotion es la combinación de 3D, el 4D y la realidad virtual. Entonces, todo eso en simultáneo lo podés sincronizar y bueno, nosotros con el equipo lo pudimos desarrollar. La verdad que fue un desafío bastante profundo porque no se había hecho nunca una tecnología aplicada en navegando. Y la idea fue adaptar esta embarcación, desarrollar esta embarcación para poder aplicarle todo este tipo de efectos especiales y bueno, y darle vida a este nuevo entretenimiento que es lo que está pasando en casi todas partes del mundo, que es la nueva vanguardia del entretenimiento de vida con la experiencia inmersiva, que es poder generar un ambiente de fantasía y bueno, estar dentro de él pero en el mismo lugar. ¿Sabés que me pongo a pensar en todo el mendocino que nos está observando en este momento en su casa y está diciendo, che, ¿cuánto sale? Yo quiero ir, quiero subirme a la embarcación como Pablo y como Gastón. Bueno, para los mendocinos el valor es de 7.000 pesos, para los extranjeros es de 10.000 y vamos a estar operando a partir de mañana, desde las 11 de la mañana hasta las, depende, hasta las 4, hasta las 5, depende cómo está el clima porque bueno, más tarde se pone más frío y, en la tarde se pone más frío y acá en el agua también se siente un poquito más, así que veremos cuáles son los horarios de operación, pero en principio ahora en vacaciones vamos a operar de lunes a lunes en esos horarios de 11 de la mañana a 16 y 17. Bien, Gastón, muchas gracias por la nota y bueno, esperamos obviamente conocer esta experiencia que sin duda va a ser muy importante para todos porque se vuelve a recorrer el lago desde adentro, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ustedes por estar acá, la verdad que invito a los mendocinos a que puedan conocer esta nueva experiencia inmersiva, bien dije recién, que es única en el país y bueno, posiblemente les guste. La palabra de Gastón entonces, Fúnes, que es el creador de Ocular Experience, esto va a estar muy bueno, te digo, me voy a quedar manejando, ¿sí? Me voy a sentar, quédense tranquilos que yo creo que voy a ir despacio, voy a ir despacio. Cuidado, Pablo, cuidado. En esto, hasta ahora he manejado solamente autos, ni siquiera motos, pero bueno, chicos, nos vemos en la próxima, enseguida les cuento cómo me fue. Dale, cómo no.